revisado. Agradecido estoy de las empresas que nos están dando apoyo para mantener este programa vía Facebook y que ustedes puedan disfrutarlo. La bandería Duarte está con nosotros. Centro Médico Doctor Valle, el Doctor Miguel Ángel Taveras que está tanto en el Centro Médico como el Ciro 21. La estación Texaco-Quizqueya, Camino Anagua, ahí está todo listo para usted resolver su problema de tránsito. Tuquipe, ya casi estamos abriendo en Tuquipe, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamo. Sigo felicitándolo por la forma en que están llevando las pilas. Le pido a las autoridades del Banco VHD, que fui esta mañana con la intención de pagar la tarjeta, que las personas que están allá adentro, en la antesala, antes de entrar, con gente que tenga autoridad y con cierta capacidad de liderazgo, para que puedan salir de vez en cuando y ordenar la fila o pedir a la gente. En el ratito que yo estuve ahí, yo abrí los brazos. Señores, vamos a ponernos a esta distancia y la gente no se pone brava. La gente lo hace. Vamos a practicar eso. En la fila en que usted está, haga esto. Señores, vamos a ponernos a esa distancia. Vamos a cuidarnos con cariño y creo que la gente se somete y obedece. El laboratorio de Dacuri, sigo solicitando de que tiene madurez, experiencia, para ser tomado en cuenta y que se le dé el permiso para también hacer las pruebas. porque en la medida en que más personas se hacen las pruebas, es una forma de, más de disciplinar a la gente. Cuando la gente le dice, usted está positivo, tome la siguiente medida. Pero si le dice, usted está negativo, cuídese, usted está negativo. No se contagie, porque le confieso que esto va a tomar un tiempo. Y en la medida en que usted tome como sugerencia suya todas las recomendaciones para evitar el coronavirus, vamos a hacerlo. No le damos seguimiento al caso de Cuba. Y en Cuba es que tiene una sociedad de una revolución de 52 años, o 53, que es un pueblo que obedece, que tiene cierta disciplina, que es una dictadura, en eso no vamos a definir, pero que tiene control sobre esas masas, sobre ese pueblo, y tiene los instrumentos necesarios como para disciplinar a los cubanos. Bueno, pues es una maravilla, yo creo que eso es lo que realmente aquí va. O sea que estoy altamente de acuerdo de que tomemos como algo nuestro las intenciones de la disciplina, porque por ahora no hay, lo más cercano, es lo que acaba de anunciar Suiza, que en octubre va a tener una vacuna. Pero vamos a ver si de aquí a octubre los efectos secundarios de esa vacuna que ella anuncia para octubre, no tengan que aplazarla, o decir que todavía en octubre, lo más importante es la vía natural. ¿Cuál es la vía natural? Protégete. Que a medida en que se protege mucha gente, el virus tiene una tendencia a ir disminuyendo. Hoy inclusive, según los números, hoy el número de contagiados fue mucho menos que ayer. Aquí están los datos. O sea que el número inclusive, el número de funciones de muerte fueron 15, menos que ayer. Y a nivel mundial también se está presentando alguna mejor. O sea que tenemos que seguir asumiendo nuestra disciplina para una vía natural disminuir esta realidad que estamos viviendo. Gracias. Gracias.